No, 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 tú eres el número uno aquí, ¿ok? Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y me fuiste la razón de mi existir, llorarte para mí fue religión, tus besos yo encontraba el amor que me brindaba y el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver, ya no has hablado, corazón, en el alma solo tengo soledad, ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me dio luz a mi vida, apagándola después.